Juan escucha música a todo volumen en la sala de su casa Su familia y vecinos están atormentados Aunque sus hermanas le llaman la atención, no hace caso Y por el contrario le sube a la música ¡Falita! Ese es un comportamiento contrario a la convivencia En la pantalla del barba hay una repetición Hay caras de reproche Se revisa la imagen para decir que la situación cambia de forma positiva Y vemos que el celador golpea la puerta Y le pide a Juan que por favor le baje la música Que su familia y vecinos descansan Juan reflexiona Baja el volumen ¡Gol! ¡Gol! La semana convivencia la logramos entre todos Hazlo por Bogotá Una campaña de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia ¡Gol!